Toda condena es una reivindicación. Condenamos la sonada que atacó las instituciones democráticas del Estado en Brasil porque reivindicamos la democracia. No es la primera vez que en Brasil y en la región se desencadenan procesos que desprecian la democracia como forma de convivencia. No es la primera vez que condenamos los ataques a la democracia, aunque siempre esperamos que sea la última. Pero fuerzas antidemocráticas actúan en nuestro hemisferio y debemos estar alertas. Alertas a las manifestaciones de odio a la diversidad. Alertas a las manifestaciones ultranacionalistas que se apropian de los símbolos patrios como si le pertenecieran solo a ellos. Alertas a las campañas de manipulación a través de noticias falsas. Alertas y actuando para promover y defender las instituciones democráticas. Y la mejor forma de hacerlo es de las propias instituciones como hoy desde el Congreso Nacional. Brasil está mostrando al mundo que la democracia se defiende con las propias instituciones democráticas que fueron atacadas. Brasil está repudiando al ataque con más democracia y eso es un ejemplo para todos. Inmediatamente fueron detenidos los autores materiales, los atentados y el Poder Judicial está actuando. Y es el propio Poder Judicial el que, en una democracia, podrá determinar si hubo actores intelectuales en la organización de la Sonada. La Carta Democrática Interamericana es también una referencia ineludible en este momento en el hemisferio. Vale la pena recordar que en su artículo primero expresa que la democracia es un derecho a los pueblos y que defenderla y promoverla es una obligación de los gobiernos. Brasil hoy da un ejemplo al mundo mostrando que se ha tomado como obligación que todos los poderes del Estado promuevan y defiendan las instituciones democráticas. Insisto, toda condena es una reivindicación y toda reivindicación es una aspiración. Condenamos enérgicamente la Sonada fascista y el ataque a las instituciones porque reivindicamos la voluntad popular, la convivencia democrática en la diversidad y el desarrollo sustentable desde el punto de vista ambiental y social y esas también son aspiraciones. Pero nuestras aspiraciones, al igual que las aspiraciones de las grandes mayorías, están amenazadas por un fenómeno que también recorre el hemisferio, la polarización. La polarización atenta contra una identidad compartida, atenta contra las políticas de Estado y al hacerlo atenta contra la posibilidad de satisfacer las expectativas de las mayorías que luego son manipuladas con noticias falsas y aflora así la insatisfacción con la democracia. La polarización es esencialmente antidemocrática porque impide la satisfacción de necesidades a través de políticas y servicios públicos y de esa manera potencia la frustración de la población. Quienes promueven la polarización, consciente o inconscientemente, promueven la insatisfacción.